Una zorra vio un conejo corriendo muy rápidamente y le preguntó, ¿por qué tenía tanta prisa? A lo que el conejo respondió, estoy escapando de los cazadores. La zorra dijo, espérame, dime cómo haces para correr tan rápido. El conejo compartió sus secretos y la zorra escapó de los cazadores también. Moraleja, a veces, incluso nuestros competidores pueden tener conocimientos valiosos de los que podemos aprender.